Con las vacaciones de diciembre y enero crecen un 50% la llegada de turistas a Río Lagartos, principalmente visitantes nacionales y locales, informó Juan Martín Contreras, el alcalde de ese municipio. Señaló que en esta temporada vacacional muchas personas aprovechan para conocer otros lugares de la costa yucateca y disfrutar de los atractivos que ofrece Río Lagartos. De verdad que nosotros como ayuntamiento hemos difundido mucho turísticamente Río Lagartos. Y en estas fechas decembrinas a nosotros nos llega mucha afluencia de turismo. Es beneficioso para nuestro municipio porque hoy por hoy viene siendo una alternativa de trabajo en cuanto a la pesca que nosotros tenemos en Río Lagartos. Contreras Ellis indicó que a fin de ofrecer mejores servicios a los visitantes, se ha puesto en marcha un programa de capacitación a los trabajadores del sector turístico. Afortunadamente hemos podido gestionar o buscar programas de capacitación para los servidores turísticos para que ellos vayan teniendo mejor servicio, mejor calidad al turismo y eso a nosotros nos llena de entusiasmo, de motivación para seguir trabajando duro para que Río Lagartos vaya aumentando su zona turística. Agregó que su municipio cuenta con 150 habitaciones de hotel para la llegada de turistas. Río Lagartos ofrece también una amplia oferta gastronómica y atractivos naturales. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.